¿Qué es sanar el alma? Es perdonar a aquel que te hizo daño. Es dejar de hablar mal del prójigo. Es dejar de juzgar. Es agradecer por cada suceso de nuestras vidas. Es trabajar en nuestro ser interior. La auto-observación. Es entender que no somos perfectos y afectar nuestros errores. Es conectarse cada día con nuestro poder divino. Es soltar lo que duele y no seguir en el pasado. Es desprenderse de lo que no necesitamos. Es abrazar nuestros días como si fueran los últimos. Es ayudar a quien lo necesite y practicar la comprensión. Es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Es echar a un lado nuestras expectativas. Practicar el desapego. Sanar el alma es un proceso de liberación y aceptación. Es un proceso de evolución y conciencia. Sanar el alma se hace de pequeños actos en nuestras vidas que no requieren de más que nuestra buena voluntad, aceptación y amor propio. Vayas a donde vayas. Ocultes lo que ocultes. Te escondas donde te escondas. Si no ordenas tu caos interno, él irá contigo. En cualquier lugar, a cualquier parte. Donde te encuentres, a donde vayas. Si quieres cambiar los frutos, primero tendrás que cambiar las raíces. Si quieres cambiar lo tangible, primero acepta cambiar lo intangible. Si quieres cambiar lo visible, primero debes cambiar lo invisible. Todo parche emocional tiene fecha de caducidad. Así que es el día. Es la hora y es el momento de empezar. Repite junto a mí. Lo siento. Porque lo que hay en mí muchas veces lo reflejé en ti. Perdóname por responsabilizarte de mis acciones. Gracias por mostrarme con amor lo que debo de sanar en mí. Te amo porque gracias a ti hoy elijo que puedo hacerlo de una manera diferente. Porque gracias a ti elegí una nueva manera de vivir. Namaste. Gracias. Gracias. Gracias.